Me animé y por primera vez hice pretzel casero, la forma se las debo pero estaban riquísimos. Animate a hacerlos que son súper fáciles. En un recipiente vas a poner una taza y media de agua tibia, 10 gramos de levadura, 2 cucharadas de azúcar y vas a revolver muy bien. Agregamos una taza de harina y la manteca derretida. Agregamos las 2 tazas de harina restantes y vas a integrar hasta formar la masa. Tiene que quedar una masa súper blandita pero que no se pegue a las manos. La dejas descansar y una vez que duplique volumen la dividimos en 12 bollitos iguales. Estiramos haciendo choricitos. Le vamos a hacer la forma como estás viendo en el video, espero te salgan mejor. Y los vas a sumergir en un baño de bicarbonato y agua hirviendo unos 10 segundos. Pincelamos con huevo, azúcar por arriba y después de 15 minutos en el horno mirá lo que te quedan estos pretzel. Como les dije las formas se las debo pero tienen que probar esta receta, quedan súper crocantes por fuera y muy suavecitos por dentro. Los vamos a probar y esto es una bomba Mabel.